Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvorío. No será cual los álamos cantores que guardas que las valles en las valles. Antes que te derribe, Olmo del Dura, en melena de campana, lanza de carro y yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana ardas de alguna mitad en puje por valles y barrancas, Olmo, quiero anotar en mi casera la gracia de tu rama verdecido. Mi corazón espera también. Hacia la luz y hacia la vida. Y queda en el momento de la reflexión, de un encuentro común. Cerca del agua que corre en su casa y sueña. Es de biología, de luz y de riqueza.